Muchísimas gracias Para que me acaricias, me besas, me tocan y no me haces nada Para que me molestas más tarde en las patrugadas Si a la final no me puedes con placer Y yo quedo como un tisobre en mi bella mar Llama es lo que siento por dentro Lo siento desde hace tiempo que tú no has podido apagar Tonto de lo que te estás perdiendo Si tú no puedes con esto de una vez te puedes marchar Llama es lo que siento por dentro Lo siento desde hace tiempo que tú no has podido apagar Tonto de lo que te estás perdiendo Y tú no puedes con esto de una vez te puedes marchar Necesito cariño, amor y dulzura como antes lo dabas Necesito cariño, amor y dulzura como antes lo dabas Nunca olvido las doyes tan maravillosas que me regalas Tú me enseñaste el placer Y si encuentro con la vida, amor no tengo nada Voy en busca del placer que me haga sentir mujer Que compasión me satisfaga Porque tú no lo puedes hacer Me tienes que comprender que ando desesperada Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias